Diagnóstico de los sensores En esta clase conocerás las pruebas que se deben realizar en los sensores más importantes del funcionamiento del motor. Para realizar el diagnóstico, conecte el escáner a la computadora y revisa los códigos de falla para identificar los sensores que están informando el mal funcionamiento. Para hacer la prueba del sensor de posición de cigüeñal y del sensor de posición del árbol de levas, sigue estos pasos. Ubique el sensor y verifica que no esté desconectado. Identifique el cable de alimentación y engánchalo con el atraviesacables para conectar la punta roja del multímetro. Lleva la punta negra al chasis y mide el voltaje. La lectura debe ser de 5 volts. Gira la perilla del multímetro para medir continuidad y repite el paso anterior con el cable de tierra. En caso de que no haya voltaje y continuidad, verifica que el cableado no esté dañado. Identifique el cable de señal que va a la computadora y engánchalo a una atraviesacables. Conecta la punta positiva del osciloscopio a la atraviesacables y sujeta la pinza negativa al chasis. Enciende el motor. Verifica la señal. Esta debe ser cuadrada y con valores mínimos de 0 y máximos de 5 volts. Si no muestra la señal, sustituye el sensor. Para hacer la prueba del sensor de posición del acelerador, repite los pasos anteriores del 1 al 5 y haz lo siguiente. Una vez que has conectado el osciloscopio al sensor, verifica el voltaje sin presionar el pedal de aceleración y compara tu lectura con lo especificado por el fabricante. Enciende el motor. Enciende el motor. Pisa lentamente el pedal de aceleración hasta el fondo. El voltaje debe cambiar conforme presionas el acelerador. En caso de que el voltaje no cambie o lo haga bruscamente, sustituye el sensor. Enciende el motor. Enciende el motor. Enciende el motor. Enciende el motor. Enciende el motor.